El emperador Sorga Por el momento has dicho Podría darse la posibilidad de que tenga pensamientos negativos que puedan atentar contra ustedes ¿Cómo esperas que confíe en ti si sigues usando a lo tonto el reloj? No es cuántas veces lo uses Ben, es cómo lo uses Es todo lo que te importa No más cosas del sumo golpeador por dos semanas No más revistas, no tarjetas, no... Aquí tienes Ren, píldoras de comida deshidratada Esto es lo que comía el hombre primitivo ¿Ves? Hay píldoras de carne, queso, verduras, granos, tacos, puré de manzana ¿Hola? ¿Es justo el número al que marcó? ¿Diga? Oh, súbanlo Estoy confundido, creí que era su trabajo Oiga, no la abrieron, ¿o sí? Con permiso, a un lado Ahí están, felicidades por un trabajo bien hecho Power Rangers Ahora que han dominado el arte de los poderes ninja Podemos unir fuerzas para proteger el templo del poder del mal que habita en el universo No quiero recibirlos aquí, no puedo, debo ir con Charlie ¿Qué van a decirme? Hablen rápido y claro Porque te diré algo En esta época, lo menos que quiero oír es de otras cláusulas El perforador fue visto en Nebraska Afirmativo Puso 4 megatoneladas de azúcar en el suministro de agua Agua muy dulce, dientes en peligro Estas son las energemas legendarias Su increíble poder trasciende el tiempo y el espacio al bien y al mal Ami y Yumi, ¿me escuchan? ¡Despierten! Creo que las dos tuvieron un sueño raro Jeje, debía advertirles que no comieran en ese lugar ¿Eh? ¿Qué esperaban por un dólar? Hola, Bill ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Soy alto Sí, es cierto ¿Quién de ustedes desplumó a mi amigo? ¡Rápido, todos pongan atención! ¡Es una emergencia policíaca! ¡Dejen lo que están haciendo! ¡Necesito ver qué pantalones van con la camisa que estoy usando! ¡Es en serio, chicos! ¡Ayúdenme! Tengo una cita ciega hace dos horas y quiero verme en onda Lumpus Por no seguir las reglas No habrá más chocolate para usted ¡Jamás! Hola, marineros ¿Qué están haciendo a mitad de la inundación? Ya me convenciste Iba a navegar a Cape Cod Pero formar un equipo para perseguir a una criatura marina come hombres es más interesante La princesa a manos de gorila enloqueció Será mejor que lo explique No comenzaré a pisotearlos Bueno ¡Que se desaltere! ¡Ahora! Todo listo y a la mano Y, um... Todo guardado Ahora Cualquier cosa Jale esto Solo en emergencias ¿Cuál es el punto? Digo, cuando tu héroe cree que eres el peor de toda la historia de Cueva Cristal No hay mucho que decir Pero ya que están aquí, comencemos desde el principio ¡Oh! La armadura de Atena ¿Cómo es posible que unos simples caballeros de bronce lleven algo tan peligroso? Hmm... La señora Pandora se pondrá muy feliz cuando se la entregue